Otoño se asomó, ella se entristeció Porque octubre congeló su corazón Ahora llegó el calor, su piel oscureció Ella danza y canta alegre mi canción El verano llegó, el sol salió Ha llegado el calor El verano llegó, el sol salió Ha llegado el calor Baila sin pena, danza en la arena Dale morena, que el sol quema tus venas Danza sin pena, baila en la arena Dale morena, que el sol quema tus venas La la la, la 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 Yo guiamos tu acti La la la, la 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 Yo, dale morena, dale sin pena No ves la pista en la arena, en la arena Tú sabes que canta improviso la nena Pa' que tú lo bailes, mira mamá Quiero decir el B, quiero sentir el B Quiero sentir el verano Verano, verano Uh, locura de Neón, el emperador Uh, yeah One more time Everybody's in the highs Guay, 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 guay Woo, yeah Ja, 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 ja Woo Dana J, Curitiba Neon el emperador Ya tú lo sabes Chao, me quité, me quité, me quité Me quité